Hola José Manuel, buenas noches. Lo cierto es que ya llevan más de ocho horas algunas de las personas que han llegado aquí, como tú bien lo decías, al icónico restaurante de Versalles en la calle 8, para brindar, han dicho, apoyo a la gente que se encuentra en este momento en la isla. Le voy a pedir a mi camarógrafo, Fernando, que nos muestre un poco desde este punto cómo está la situación, donde ya cerca de tres cuadras hacia un lado y tres cuadras hacia el otro fueron cerradas, porque conforme se difundía lo que estaba sucediendo en Cuba, pues la comunidad de exiliados cubanos aquí en Miami decidió venirse hasta este punto, reunirse y ya ustedes lo pueden ver. Música, banderas, pancartas, todo lo que ellos pueden mostrar para tratar de mostrar también, como les decía, su apoyo a quienes están en la isla. Hablamos con la gente, les preguntamos, ¿usted qué lo motivó a estar aquí? ¿Por qué decidió llegar hasta aquí en el día de hoy? Y esto fue lo que nos dijeron. Sigan luchando, patria y vida, patria y vida. Yo estoy, como todos los cubanos, prestando el apoyo a Cuba, porque ya que allá hay una situación bien fea y estamos tratando entre todos apoyarlos. Ya no estamos cerca, pero bueno, aquí estamos tratando de ayudarlos con todo nuestro apoyo como cubanos. ¿Qué crees que va a ocurrir de aquí en adelante? Bueno, este paso que ha dado el pueblo de Cuba ha sido muy importante, ya que lo estábamos esperando desde hacía mucho tiempo y estamos muy contentos. Si realmente quisiéramos la libertad de Cuba, ellos lo están haciendo, lo menos que podemos hacer es seguir apoyando. Lo que sabemos además, José Manuel, es que el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, en un discurso televisado, dijo que las sanciones comerciales de Estados Unidos habían creado la miseria económica en la que la isla estaba en este momento. Y ha dicho que cesen las protestas y que saldrán a la calle, obviamente, a reprimirlas, pero desde acá, desde Miami, los exiliados cubanos lo que le dicen a Díaz Canel es que no repriman las protestas, que dejen al pueblo salir a la calle y protestar porque ya es suficiente y están cansados. Es lo que nos han manifestado a nosotros y es lo que podemos ver en estas imágenes, José Manuel.